Señoras y señores Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y vengas en vida Regresa y vengas en amor No me hagas más sufrir, ni me a llorar No me hagas más sufrir, ni me a llorar Y para las cámaras de AIA Producciones Hoy, Alex Durán Alex Durán, Lloba Rosa Que dolor, desde mi corazón Siempre te, justo Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor, desde mi corazón Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y vengas en vida Regresa y vengas en amor No me hagas más sufrir, ni me a llorar No me hagas más sufrir, ni me a llorar Vuelve pronto No, yo se va Llego a Diego Juan Miguel y su amor Milagros Avenida Santa Rosa Mi cosita Chevo, el austino Hoy, Chevo Regresa y vengas en mi vida Regresa y vengas en amor No me hagas más sufrir, ni me a llorar No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, ni me a llorar No, yo se va No, yo se va Otra canción ya marcando la diferencia peruana